hola soy torres y yo soy cruz y juntos somos a torres y cruz así que vamos a mostrarles algunas de las cosas que hemos estado haciendo especialmente con el juego de y en el band y en inglés se llama como un estilo de hockey pero en piso verdad en concreto y la verdad que es difícil para uno que no se ha acostumbrado cuando uno lo ve piensa fácil de tenerla tiene el que la el movimiento y la agilidad para poder dominar la pelotita con el palo verdad exacto pero en la práctica es bien difícil y uno pues se poncha de repente queda queda como tonto quedar con sado si tuvimos que la parte de alrededor de unos 30 minutos desde conseguir hasta la ciudad más cercana que era nesko nesko bueno es un pueblo más más pequeño que consigue pero si valió la pena las vistas eran espectaculares en la carretera de hecho que en todo noruega cuando sales por la carretera te topas con paisajes hermosos la carretera laderas montañas así muy muy impresionante hablando un poquito en cuanto a este juego este juego originalmente se se hizo donde en suecia y según leí pues se creó en los 80 90 en los 2000 fue el deporte más grande al menos en campo dentro cerrado en suecia si ahora creo que el mundial de eso no también hay un juego olímpico y todo eso y tiene prácticamente las mismas reglas que el hockey del fútbol sala también también hay algunos matices que se le pueden dar los jugadores verdad cosas que quizás en el hockey no se no se juega pero si para nosotros los latinos es un deporte totalmente desconocido pero también muy divertido a la vez cuando lo vean en los vídeos que tomamos espero que les guste y puedan también disfrutar del vídeo bueno pues si hay más vueltas vamos a darle a few moments later a few moments later ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.